¿Qué es el acto de inicio para los internacionales? Es una jornada que fue muy bonita ver cómo ese recorrido que empecéis ahora acaba en muy poquito tiempo antes de que os deis cuenta. Y es un tiempo de examen. El acto que tenemos hoy es un breve paréntesis de un par de horas para hacer memoria de lo que hemos hecho este año y hacernos un examen de dónde estamos y dónde queremos estar. Yo creo que es bueno valorar el camino que hemos recorrido, es bueno saber todas aquellas cosas que hemos dejado detrás y que a fin de cuentas son páginas del currículum o son medallas que te puedes poner o son logros que habéis conseguido vosotros o son cosas que en principio no contábamos con ellas y que ocurren o sí contábamos con ellas y también ocurren. Y yo creo que es bueno ejercer la autocrítica de, bien, esto está conseguido, ¿qué más queremos seguir haciendo? ¿Qué es lo siguiente que nos toca? Y al hilo del fin de carrera, yo he comentado con algunos de los alumnos que estaban en el fin de carrera que a partir de ahora no va a haber nadie que juzgue tu valor o que juzgue tu examen o que juzgue tu fin de carrera y que te dé un consejo para hacerlo mejor. A partir de ahora te mides con la realidad, te mides con el cliente, con el mercado, si te quieren, si no te quieren, si eres útil, si no lo eres. Y yo creo que es bueno que nosotros también como universidad, como escuela de arquitectura, hagamos con vosotros balance y hagamos examen. Creo que es muy bueno que lo hagamos todos los días al irnos a la cama, pero especialmente al empezar y acabar un año académico. Por eso será una breve memoria de lo que hicimos este año para que veáis las cosas que podíais haber estado y en muchos días sois los protagonistas vosotros y sois vosotros los que las contáis. Al mismo tiempo es un buen momento para decir, iniciamos un nuevo proceso y queremos tomar un nuevo impulso para ver qué nuevas cosas nos queremos proponer, qué es aquello que este año nos aparece en el horizonte como meta y cómo queremos abordarlo, de qué forma le queremos dar forma. Porque os enseñaré que algunas de las cosas que están pasando este año en la universidad, que veis que son muchas, los que habéis pasado por aquí en verano habréis visto que también han sido muchas, cambian gracias a que nosotros estamos siendo motor de cambio. Y digo cambios sobre todo respecto al aspecto físico de la universidad, a todo aquello que se está construyendo y que está siendo renovador para la propia universidad y que está generando una nueva forma de entender el espacio del campus universitario. También quería que entendáis que nosotros estamos en permanente movimiento para mejorar vuestra oferta académica, no solamente la del tiempo que estéis aquí, sino la de cuando acabáis los estudios, porque nos importáis quiénes sois cuando acabáis la carrera y nos importa vuestra formación de posgrado, nos importa vuestra inserción laboral y estamos permanentemente con las antenas desplegadas para saber qué es lo que se está pidiendo o qué formación adicional están cursando vuestros compañeros, aquellos que ya se graduaron y que están buscando en qué lugar pueden incorporarse al mercado laboral. Por eso tenemos hoy también tres importantes ofertas que enseñaros y que os las contarán sus protagonistas. También tenemos que, o querría que hoy fuera un día de cuidado de la comunidad. Y tenemos comprobado y vamos viendo año tras año que cada uno de vosotros, de manera individual, nos acercamos, sabemos quiénes sois, sabemos cómo podemos echaros un cable y es cierto que cada curso tiene su propia personalidad y que de la manera en la que cada uno interacciona dentro del curso, hay cursos que tienen un carácter y cursos que tienen otro. Y por lo mismo esto ocurre con la universidad y por lo mismo esto ocurre con la carrera de arquitectura. Y creo que es bueno que cosas como estas ocurran, igual que ocurren los viajes, igual que ocurren otras muchas actividades, en las que se está cuidando el cuerpo común, la comunidad y de qué forma esa comunidad está teniendo un carácter u otro y que nosotros tengamos algo que decir en ese proceso. Finalmente, veremos un breve repaso de todas las cosas que se han hecho este año para que sintáis como miembros de la Escuela de Arquitectura cómo está creciendo la universidad. Y luego, y por último, dar gracias a todos vosotros y haremos un especial apartado en esto para que podáis disfrutarlo. Bien, este año había una necesidad importante de aulas, de cafeterías, de aparcamiento y de crecimiento en medicina y de mejoras puntuales del edificio común del campus. Lo haré muy rápido, esto es una presentación que me pidieron hacer en la jornada que tenemos para el personal de la universidad. Este año hemos ganado 2.100 metros cuadrados y el equivalente a un edificio de aulas como el E o como el H, en aulas netas, 18 aulas. Se ha ganado en superficie construida lo equivalente a una planta del edificio H en superficie ganada a la propia edificabilidad de la universidad. Hemos hecho un nuevo centro de anatomía que está en la parte de ahí detrás para los que no la hayáis visitado, al lado de donde estaba antes medicina. Hemos levantado una planta al módulo 3, el año que viene se lo haremos al módulo 4. Se ha hecho una cafetería nueva delante del colegio mayor y se ha hecho una, se está en construcción, un aparcamiento dentro de la zona norte de la universidad. Ahora os los enseñaré todos ellos. Bien, estas son las cosas que se han hecho nuevas y esto ha sido con nuestra colaboración. Todos los edificios de la universidad se han tocado y en todo se ha intervenido. El parking roble del Ángel, que así lo hemos bautizado, en Nora Este Árbol, que es un árbol centenario, que tiene más de 500 años y que mide 20 metros de altura, lo estamos haciendo en colaboración con Bellas Artes y con Ignacio Borrego, que ha colaborado también en este asunto. Y es sobre esta zona norte, aquí tenéis el edificio H, en esta parte de aquí abajo, es esa zona en la que se va a construir ese aparcamiento con 400 nuevas plazas, manteniendo algunos de los árboles que ya existen, plantando nuevas sombras para que podamos aparcar a la sombra y tendrá este aspecto final para que cuando se vea desde el cerca y desde lejos tengamos una visión distinta de lo que es un campus habitado de una manera distinta. Esto es la zona de Bellas Artes, que se ha habilitado este espacio de aquí más un antiguo CETIS PEA y este es el aspecto que tiene, para cuando queréis visitarlo, esto es el tiempo de obras, en verano, si no tenéis otra cosa que hacer, pasaros por aquí porque esto está en efervescencia absoluta. La siguiente es la zona de Medicina, que es este prefabricado de aquí, que ayer estuvo en Llamas, porque estaban soldando con todos los elementos ya puestos y que se han trasladado los cadáveres de la zona de Medicina, se han trasladado para allá. Este es el aspecto que tiene por atrás, todavía falta poder ajardinar toda esa zona, la zona de conexión con el antiguo módulo. Estas son las zonas donde va a estar fisioterapia, que se muda allí, desaparece de este edificio. Esta es la cubierta del módulo 3, que se ha hecho nueva. Aquí se ha metido toda la Facultad de Comunicación y se han liberado las aulas de la planta baja, porque el plan director del campus lo que dice es que intentemos que los profesores estén en la planta más uno o más dos y dejemos toda la zona de abajo para alumnos. Esto es la reagrupación de los laboratorios, que no perderé tiempo con ello. Se ha hecho una dársenada de autobuses para que la subida y bajada de todos vosotros no tuviera que ser atravesando todo el campus, todo el aparcamiento, con lo cual se ha acercado a la parte de delante y los autobuses os dejarán ahí. Cuando esté habilitado el nuevo aparcamiento no será necesario que se queden ahí aparcados para que el edificio quede con esa zona de delante despejada y los autobuses quedarán aparcados en la parte de atrás, pero sí que os descargarán aquí para que vosotros podáis ir por las aceras dentro del propio campus. Estas son las aulas, el espectro que tenía antes, para los alumnos de primero no han llegado a verlo como era, pero antes de la primera planta del HIDL no se podía atravesar de un lado para otro. Esto es un proyecto que hicimos hace cinco años. Los becarios que trabajan conmigo, en este caso fue Víctor García Castro, el primero que le metió el diente a esto, dije yo que era necesario hacer esas comunicaciones. Se hizo unos dibujos, se presentaron y en el momento que ha habido el dinero, los fondos y la necesidad de aulas, pues se han habilitado. Yo he pedido que por favor que nos dejaran utilizar esas aulas como fin de carrera, que era una reclamación longeva en esta casa y efectivamente nosotros podemos utilizar ese espacio, que son aulas dobles con unos tabiques que como ya hemos podido utilizar, se mueven. El espectáculo de las vigas llegando ahí de 20 metros de lado a lado, que tenía una holgura de un centímetro a cada lado, fue ciertamente sobrecogedor. Siento que no os lo pudierais disfrutar, pero para el verano que viene, que seguirán pasando cosas de estas, estáis invitados cordialmente. Esto era el proceso y esto es cómo ha terminado. El rector me decía, bueno, ¿y cómo es que coinciden las líneas? Y bueno, si hubieras esa geometría descriptiva en primero te lo enseñamos, pero siempre coincidirán contra un espejo, las líneas perpendiculares siempre tienen continuidad. Los vidrios que hemos puesto ahí, para el común de los mortales no le dice nada, pero ahí tenéis dos vidrios colocados y dos vidrios sin colocar. No se pierde prácticamente luz de dentro a fuera, pero sí que de fuera a dentro conseguimos que no haya esa reflexión o esa entrada de luz y de temperatura. Estas son las zonas comunes en las que vamos a poder trabajar, porque la idea es que la universidad esté habitada y que vosotros podáis estar en la propia universidad trabajando. Se aprende muchísimo más trabajando en grupo que cada uno en su casa y yo os invito a que el tiempo que tengáis que hacer, vuestras tareas comunes, algunos de vosotros me decidís con insistencia que no entendéis esa separación entre clases, la hacemos a posta para que puedan ocurrir cosas de coordinación entre asignaturas, para que pueda haber tutorías y se pueda tutorizar a vosotros o para que podáis trabajar en equipo en estos sitios que hemos habilitado para que podáis colonizar. Estos como están ya en uso, ya utilizables, las aulas cuando estaban en proceso y ahora ya rematadas. Estas son las zonas del sótano que se han transformado en lugares de estudio para la biblioteca que también hacían falta y en laboratorio de criminología. Nuestra zona de relaciones internacionales que pedían poderos atender con un poquito de paz y con un poquito de mayor espacio para la gente que viene de visita sin entorpecer su trabajo y se ha transformado. Un centro de atención a la familia para cualquiera que quiera hacer consultas de cualquier tipo, becas, promoción, todo eso se ha tocado este verano y tenéis una nueva cafetería en el Colegio Mayor, que también fue un proyecto que hicimos el año pasado con los alumnos becarios. Esto ya está en proceso, está a punto de amueblarse. Y este es el polideportivo que está en excavación. Este año vamos a tener una obra de primer nivel, Alberto Campo Baeza, si Dios quiere en breve le traeré para que nos dé la conferencia a él de qué es el polideportivo, pero todo este año se va a estar construyendo un polideportivo de cerca de 7.000 metros cuadrados, que va a tener piscina cubierta, que va a tener zona de acuaterapia, que va a tener oficina de rehabilitación, de fisioterapia clínica, quería decir, perdón, va a tener un aulario para los de CAFID, va a tener gimnasio con spinning, con peso libre, con peso guiado, con salas multiuso y una cafetería también muy grande para poder aumentar. Esto quedará enfrente de las zonas de pádel y este es el aspecto. Lo que Alberto y la universidad decidió es que sea un polideportivo que no huela a polideportivo y no se refiere al olor físico, sino al aspecto que eso va a tener. Bien, y finalmente yo quería, porque las presentaciones de hoy tienen que ser a velocidad del rayo y yo tenía nada más que 10 minutos y a los que venís después os pido que hagáis por ceñiros, ya Marta me ha hecho la señal de que estábamos pasados, yo quiero dar las gracias y creo que esto es muy sano en muchos momentos y no parece que tengamos el minuto adecuado para dar las gracias. Y quiero dar las gracias a los profesores, a todos ellos, pero muy especialmente a Marta, que está todo el día al pie del cañón y que aguanta lo que sea para poder estar a vuestro lado, a Manuel, que ha estado llevando este año el tema de becas y empleo y dejándose la piel con vosotros, a Emilio, que ha estado llevando el tema de calidad y que es también un apoyo fortísimo, a Antonia, que le toca padecer o acompañaros en vuestro último recorrido del fin de carrera, que siempre es complicado y delicado, a Carlos, que nos está ayudando con el tema de las publicaciones, y a Pablo y a Javier Martínez Moronta, que también están al pie del cañón y creo que sin ellos esto no funcionaría igual, a los alumnos, a los becarios, a los delegados, a los voluntarios, a los que vais a venir hoy aquí a contar todo esto y a los que están perteneciendo a Alumni, que gracias a ellos ya tenéis sitios donde podéis ir a empezar a trabajar, porque ellos cuando dejan su plaza nos avisan, oye, que me voy de tal sitio, que voy a tal otro, o nos proponen sus empresas, o las que han empezado, o nos proponen colaboraciones como una de las que os vamos a contar hoy, a los colaboradores, y aquí quiero agradecer pues al PAS, a promoción, a relaciones internacionales, a la gente de prácticas y empleo, yo estoy asombrado de lo que ha pasado este año con las prácticas y empleo, es el primer año que se hacen las prácticas y empleo con nota y todos los empleadores vuestros nos han devuelto una calificación de notable o sobresaliente, no ha habido, bueno, solamente ha habido una persona que no ha podido cumplir las prácticas porque ha tenido un percance, pero el resto, todos, notable o sobresaliente por parte de vuestros empleadores, no hemos tenido a nadie que no haya recibido una palmada en la espalda y además sincera y ellos no tenían por qué decirnos otra cosa que efectivamente estáis cumpliendo muy requete bien. A los nuevos socios, a los de los másteres, hoy viene la gente de IDESIE y de ADEN y unos compañeros vuestros que nos van a contar unas cosas y a los patrocinadores que son los que luego nos darán los premios en los concursos. Aprovecho para deciros que cuando os ponemos concursos para que participéis o todas las comunicaciones que os mandamos, pensad que todas las comunicaciones son para ti y que solo si no puedes no las aproveches porque a veces da entrevergüenza y un poco de pena que no se aprovechen cosas que dices, mira, se va a repartir de repente dos mil euros en premios que son solo para nosotros y ha habido una participación en un concurso en el que hemos necesitado llamaros casi personalmente y presentaros que de verdad que merece la pena y es una de las formas más habituales de ingreso al mundo laboral. Yo creo que esto debíamos tomárnoslo en serio y ese contacto que tenemos con la realidad implica sí o sí pasar por el mundo de los concursos. Bien, con esto y con este agradecimiento a todos los que vais a participar hoy quiero pasar el testigo a Marta que será la jefa de ceremonias de este acto. Gracias. 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 Gracias.